Mi nombre es Nancy Benavides. Nancy, ¿cuál es el conveniente usted como propietaria? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, señores, esta mañana, como todos los días cuando llueve en la ciudad del Puyo, tenemos el inconveniente que ya desde hace años con la escuela Valladares, somos vecinos colindantes de esta escuelita, siempre se le ha manifestado al señor rector, director de la escuela, que tenemos este inconveniente de que nuestras casas están siempre húmedas. En la parte de la Luis Arias Guerra, que yo vivo y colindo con la escuelita, también tengo el problema que existe una alcantarilla a la parte de la escuelita, que esta deben limpiar cada cierto tiempo para que evite que la alcantarilla se llene de desperdicios y pueda sumir por ahí el agua. Pero las autoridades de la escuela hacen caso omiso a esto, han dejado llenar de desperdicios y lamentablemente hace unos 15 días tuve una inundación nuevamente en mi casa. Este problema ya lo tenemos desde año. A pesar de haber conversado personalmente con las autoridades de la escuela, de haber enviado oficios, aún se sigue haciendo caso omiso. Ahora tenemos el problema, como ustedes pueden ver, en la esquina de la escuelita Valladares, una propiedad de mi madre, la persona arrendataria tiene una librería. Igual por las paredes está filtrando el agua. Y es de parte de la escuela, todas las aguas de los patios corren acá y se está filtrando ya por las paredes. Mire, hemos dicho que tomen las medidas porque ellos están afectando prácticamente a la propiedad privada, pero se sigue haciendo caso omiso. Es por esto que hemos llamado a este medio de comunicación para que la gente y las autoridades puedan hacer algo. ¿Hace cuánto tiempo han necesitado este inconveniente? Esto ya le digo, viene de años, de años. Las paredes se iban humedeciendo poco a poco, pero ahora ya estamos viendo las consecuencias más graves. A lo largo de esta calle me dicen que tienen este inconveniente. Así es. De la resguera. ¿Los vecinos qué han dicho? Justamente hoy en la mañana pasé por donde los vecinos a ver qué inconveniente tenían hoy día porque hace unos dos meses igual una vecina que colinda con la librería también se inundó. Entonces ahora estamos queriendo tomar las medidas pertinentes, asesorarnos para ver qué podemos hacer con todos los vecinos. ¿Quién les ha dicho el rector? Como le dije anteriormente, se ha hablado personalmente, verbalmente y no se da ninguna respuesta. Prácticamente no quieren ayudar, no quieren colaborar con este problema que ellos son los causantes. ¿Hay pérdidas materiales? Así es, así es. En la librería hoy día mismo tenemos pérdidas materiales con los cuadernos, los implementos que tiene la señora arrendataria. Igualmente en las casas siempre hemos tenido pérdidas materiales y ya estamos cansados sinceramente. Por eso acudimos a este mes. Víctor Garcés. Don Víctor, cuéntame usted qué responsabilidad tiene aquí en un día de hoy. Bueno, en este momento estoy como rector encargado debido a la ausencia del compañero titular por calamidad doméstica. El día de hoy me acabo de enterar de la situación bastante difícil que están atravesando los vecinos que conlindan con nosotros de la calle Luis Arias Guerra. Debido al fuerte temporal y a la inclemencia del tiempo que toda la madrugada del día de hoy aconteció aquí en nuestra ciudad, han sufrido inundación en sus hogares, ¿no? Específicamente la señora de la papelería que tenemos aquí junto, ha sufrido bastante daño en sus materiales, en sus útiles escolares, en su mercadería. Nosotros como institución, pues lógicamente estamos desde mi punto de vista y hablando de forma personal, predispuestos a hacer todas las acciones que amerite hacer. Incluso acabo ya de conversar con el señor presidente de Padre de Familia para que nos ayude en las gestiones con un técnico del municipio de Pastaza y de igual manera el compañero de la comisión de gestión de riesgos se ha comunicado para, de igual manera desde este departamento nos envíen a las personas especializadas para que ellos sugieran cuáles son las medidas que se puedan hacer con la finalidad de dar solución lo más pronto posible a estos inconvenientes que lógicamente somos conscientes afectan a todos los vecinos. Entonces, en ese sentido, nosotros como institución de igual manera estamos abiertos a las acciones que tengamos que tomar de limpieza de canales, de cajas de revisión o lo que tengamos que hacer si es necesario cambiar tubería con la finalidad, como digo, reitero, de solucionar en forma, lo más pronto posible, en forma breve estos inconvenientes que para todos traen inconvenientes. Gracias. 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 Gracias.